¿Quién está ahí? Jugando con el viento entre hórreos y cruceiros, bailando cantigas en las olas del mar, con aroma de sal marinero en cada bocado, mirando a los ojos y dibujando sonrisas a cada visita. ¿Quién está ahí? Escribiendo en piedra la historia entre tradición y espiritualidad. Porque con barro no es sólo para visitar, es para recordar. Este año, el pueblo más bonito y bueno de España va a ser marinero. Con barro es único. Gracias.